¿Qué pasa con los intereses, las subvenciones? Es decir, ¿dónde se va toda esta barbaridad de dinero que se va gastando? Entonces, ¿podemos pasar de diapositiva? Muy bien, pues aquí vemos, sobre todo he puesto cuatro puntos, ¿qué son los que quiero que se fijen las personas? La remuneración a asalariados, este punto de aquí, 127.000 millones de euros, ¿qué va ahí? Toda la gente que trabaja para el Estado, esa gran masa que tenemos al Estado, las bajas por maternidad, en fin, todo eso va a este concepto, 127.000 millones. ¿Qué sucede? Que en el año anterior veníamos de 123.000 millones, es decir, lo que ha hecho este gobierno ha sido gastar mucho más, y mucho más, y venga gasto. El siguiente punto de abajo, intereses, 30.000 millones en intereses, es lo que estamos pagando, señores, 30.000 millones. ¿En esa anteriormente han visto toda esa deuda que teníamos ahí? Bueno, pues con esos 30.000 millones son los que nos cuesta los intereses, que claro, evidentemente no tenemos para pagar el principal, solo pagamos deuda, y sale de ahí, 30.000 millones. ¿Ustedes imaginan lo que se puede hacer con 30.000 millones? Ahora se lo vamos a contar, en un momento. Gracias.